Hola que tal Nortestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo, aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso social y con la firmeza diaria que nos caracteriza para informarles a todos ustedes sobre los acontecimientos que hasta el momento son noticias en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, los local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional el presidente de los Estados Unidos dice Rusia tiene que salir de Venezuela, ahí está, ampliaremos a continuación así que no se lo pierda, nueva tanda de apagones afecta a Venezuela, una vez más se apaga ese país, 30 muertos tras atropello masivo en Guatemala, impactante señores, wow, conmovedor, matan dominicano de cinco disparos en Nueva York, un dominicano muerto por allá, ampliaremos, en el ámbito nacional abogan por la aprobación de la ley del agua que lleva 20 años en el Congreso, no se lo pierda, educación investiga incidente donde estudiante que ingresó con machete a ese centro, ahí está, presentamos ayer, ampliaremos hoy, velan resto de niño envenenado por su padre en Pedro Bran, no se lo pierda, a continuación, en el ámbito local regional para hoy el director del comando regional noreste de la policía niega el apresamiento de un agente policial por participar en actividad política, contra la orilla cita al alcalde de esta ciudad, hay que investigar que pasó en el 2016 con unos fondos, roban caja chica de la querencia financiera en el ayuntamiento municipal de esta ciudad, el director de poli municipal dice instalarán cámaras en el ayuntamiento debido a esos robos, organizaciones populares realizan marcha piquete hacia el ayuntamiento, la gobernación, aquí en San Francisco, apresan haitiano acusado de violar una menor en Castillo, apresan presunto ladrón de cacao, ahí está, esas noticias y otras serán ampliadas al regreso, acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. El presidente de los Estados Unidos dice Rusia tiene que salir de Venezuela en medio de una reunión con la esposa de Juan Guaidó, así se expresó el mandatario, adelante. Rusia tiene que irse, estamos con Venezuela, estamos con su esposo y estamos con la gente que él representa, que es una gran mayoría del país, lo que está sucediendo ahí no debería suceder y no se debe permitir que suceda en ningún lugar, así que estamos contigo al 100%. Ahí está Donald Trump al momento de sostener ese encuentro con la esposa de Juan Guaidó. Miren, Nueva Zelanda, bueno, nueva tanda de apagones en Venezuela. El gobierno extendió 24 horas más la suspensión de la jornada laboral y estudiantil en Venezuela por un apagón masivo que paraliza el país desde el pasado lunes, afectando las comunicaciones y obligando a la persona a buscar vías alternas para cargar los teléfonos móviles. ¡Veamos! Nos colocamos aquí en el distribuidor Altamira para poder leer las noticias, tener señal de los teléfonos, porque bueno, por cuarta vez nos quedamos sin señal en Caracas. Ya llevamos dos días y medio, ¿verdad? Dos días y medio sin luz. Venimos para acá para formato dos veces al día para cargar los celulares y bueno, aunque sea buscar un poquito el señal. 30 muertos tras atropello masivo en Guatemala. Un vehículo pesado atropelló a decenas de personas mientras se movilizaba por una carretera en Guatemala en el día de ayer. Unas 30 personas perdieron la vida y varias más resultaron gravemente heridas, reportó el Cuerpo Nacional de Bomberos. El gobierno declara tres días de duelo nacional desde hoy. Lamentable ese aparatoso y fatal accidente de tránsito acontecido en Venezuela, señores. Matan dominicanos de cinco disparos en Nueva York. La víctima es Franklin Bello, de 48 años, quien recibió cinco balazos en el Alto Manhattan y cuyo agresor emprendió la huida sin que hasta el momento se conozca su identidad. Así que ahí están las imágenes y vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Era un hombre maravilloso y de familia, con hijos, que no se merecía esa muerte. ¿La esposa sabe dónde la podemos localizar? No, ni yo tampoco la he podido localizar. No sé. Yo me enteré por ustedes. Yo no sabía nada de eso. Me acabo de enterar y me tiene de verdad la noticia sorprendida porque él era muy, muy amable. Yo estaba sentado en la silla, yo oigo el tiroteo, veo a una señora blanca corriendo, judía. Entró para el negocio y dijo, bueno, yo pensaba que era otra cosa. Entonces, cuando cojo hacia la esquina, yo estoy pensando que voy a ver a alguien en el suelo. Y no, cuando veo para el carro, después estaba boca abajo. Yo vi de que ellos corrían aquí y perseguían, pero aquí perseguían no vi de ellos. Pero sí, vi de mucha policía aquí, mucha gente. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad? En torno a esa situación, señores. Increíble. Miren, en el ámbito nacional, a nombre del Come Llaves en San Francisco de Macorís, que es Eli Llaves, con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Es el experto en la colocación del GPS. El experto en sacar las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo. El Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. ¡Qué bueno! Miren, señores, y decirle a todos ustedes que óptica máxima visión es la óptica número uno. Las mejores monturas con lentes de todas las marcas. Recuerde que continuamos en este mes de marzo. Óptica máxima visión, el mes de la vista con grandes ofertas. Óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Miren, señores, Educación Investiga, Educación Investiga, o mejor dicho, miren, abogan por la aprobación de ley de agua que lleva 20 años en el Congreso. Así que vamos a escuchar a Alejandro Montaz, director de la Corporación de Agueductos y Alcantarillado en Santo Domingo. ¡Adelante! La Corporación de Agueductos y Alcantarillado que manejamos el tema agua potable para la población entra en el marco jurídico de la ley de agua que fue depositada en el Congreso y que ha sido reformada y que tiene 20 años, 20 años, señores. Eso llora ante la presencia de Dios. Aquí están las declaraciones, ¿verdad?, en torno a esa situación. Miren, recordarles a todos ustedes que el consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza, para que se saque la tripleta millonaria y el super palé, porque pagamos al instante. Banca Chago, sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá. El consorcio de bancas número uno es el consorcio de bancas Chago. Muy bien, miren, señores. Educación investiga el hecho que presentamos en el día de ayer, donde un estudiante penetró a un centro educativo con un machete en mano. Recuerden ustedes esto. Mírenlo ahí. Ahí está el video. Así que Educación está investigando esto. Escuchemos a Pesqueira. ¡Adelante! El jovencito estudia en este centro. O sea, él no penetró desde la calle y estaba allí. Lo que vamos a investigar, cómo él pudo obtener esta arma blanca. Y hay personal profesional de la psicología que están empoderados del caso. Precisamente en estos momentos hay una comisión del Ministerio de Educación que se encuentra en Vallaguana y están conversando con los padres. Y nosotros vamos a esperar los resultados de estas investigaciones. La violencia escolar se produce por, primero, falta de supervisión, autoridad adecuada de los profesores. Segundo, desintegración del núcleo familiar. Y tercero, una conducta de que la violencia resuelve problemas de contradicciones entre alumnos. Lo grave es que con un machete y a la luz pública este chico intentara agredir a otros alumnos. Yo creo que ese plantel debe ser evaluado. Su dirección también tiene que ser evaluada. Y convocar al conjunto de padres y amigos de la escuela para que hagan un manifiesto y un compromiso de paz, de armonía y de respeto a los derechos humanos. Bueno, ahí están las declaraciones de, caramba, ¿verdad? Principalmente del psicólogo. Escuchábamos y es una situación muy difícil. Ojalá y que eso no vuelva a ocurrir en ningún centro educativo de nuestro país. Miren, señores, velan restos de niño envenenado por su padre. Esto fue en Pedro Brand. La víctima es el niño Robert de Jesús de apenas ocho años de edad. Una noticia muy lamentable, muy conmovedora. Adelante. El chiquito lo quitamos nosotros, pues, pa' quitármelo. Lo quitó de las manos, pues, yo estoy mandando pa' la escuela. Con su muchachito y su mochila al hombro. Me lo arrebató y se lo llevó en el carro. Y lo dio de veneno allá al aquel lado de la calle. Y cuando yo vine a correr pa' allá adelante, ya el niño estaba muerto. Justicia. Justicia por mi niño. Porque eso era lo único que yo tenía. Él una vez le dio una pela por allá atrás que hubo que quitárselo muy duro, que le trallaba. ¿Por qué le trallaba? No sé, porque decía que no lo quería, porque no lo quería mantener, porque le iban a poner la presión. Y él dijo que la parte de él lo cogieramos nosotros pa' mantenerlo. Pero una vez le dio cuando estaba con la barriga y le rompía todos los tratos y todo. Y nos metíamos presos y todo, y como que... ¿Por qué la maltrataba? Sí, la maltrataba muchísimo. No sé, qué razón hay pa' matar su propio hijo, dime. Ay, Dios mío, si él me dice, mami, ven, vámonos allí, vámonos a envenenar. Yo me voy con mi hijo y no al niño, el niño no tiene culpa de nada. Él va a pagar por eso, yo lo sé, yo lo sé. Yo no lo voy a ir a ver, yo no lo voy a ir a ver. Guau, conmovedoras las imágenes, muy tristes y lamentable acontecimiento. Qué pena, de por Dios. Miren, en esta ocasión tengo el joven Luis Weber. Luis, hermano. Un placer, hermano. Bienvenido, Luis. Gracias, gracias. Luis, háblanos un poco, ¿verdad? Tenemos entendido que tú eres instructor de Zumba. Correcto. Qué bueno. Luis, háblanos sobre una actividad. ¿Qué tienes, Luis? Bueno, primeramente, darte las gracias por darme la oportunidad y gracias a todos los que están sintonizando el programa. Ya, como tú estabas diciendo, tenemos una actividad pautada este próximo viernes 5 de abril. Será en el Club Esperanza. Muy bien. En la cual estaremos enfocados principalmente en la salud, concientizando a toda la población de San Francisco a que se una y haga conciencia de la salud y qué mejor manera que hacerlo con Zumba. Ahí te vemos a ti, Luis. Exactamente. Eso estuvimos ahí haciendo la participación en la Semana de la Salud. Esta actividad que tenemos, estaremos contando con la presencia de cuatro instructoras profesionales en el área igual desde Santo Domingo. Muy bien. Una actividad bien amplia que se ha formalizado bastante, en la cual tendemos degustaciones de diferentes productos y un sinnúmero de rifas que están valoradas en más de 15.000 pesos. Estará bien buena para toda la población de San Francisco. Le exhorto que se den cita, que no se lo pierdan. Para mayor información, ¿dónde pueden llamarte, Luis, para enterarse un poco más? Bueno, para mayor información, pueden llamarme al 829-806-3386 o seguirme en Instagram, LuisWeber11. Muy bien. Luis, ¿cuál es el costo para participar de esta actividad? Tenemos un costo favorable para que asistan todos, porque es una actividad bien, bien, ¿cómo te digo? Cargada. Qué bueno, qué bueno. Tenemos un costo, la boleta tiene un costo de 250 pesos por personas y hoy tenemos la oportunidad que vamos a rifar aquí cinco boletas para las primeras cinco llamaditas que tenemos. Cinco llamaditas. Excelente. Pues miren, quien quieran, ¿verdad? Israel ya tiene por allá que tome el control. Israel, a través de la línea telefónica del máster, estará, ahí están las cinco boletas que nos deja Luis. Ahí está Luis Zumba, Luis Weber, mejor dicho, y Luis nos trae estas cinco boletas para obsequiársela a las primeras cinco llamadas que Israel estará tomando por allá. Así que llame, las primeras cinco personas que nos llamen, estarán recibiendo entonces esas boletas. Hermano, una vez más, la invitación, reiterarla. Bueno, ya recuerden, desencita este viernes 5 de abril, Club Esperanza a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Gracias, Vladimir. Gracias, Luis. Bendiciones. Qué bueno. Luis Weber, instructor de Zumba, interesantísima actividad. Vamos a apoyarle. Al corte, al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Miren, comenzando con las noticias inmediatamente, señores, el director del Comando Regional Noreste, Horizon Olivense Minaya, desmiente el apresamiento de un agente policial que supuestamente participó en la actividad que realizó Leonel Fernández el pasado fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos al general. Adelante. No, eso es mentira. Tienes que hablar con la fuente tuya para que te den información más objetiva. Normalmente, a todo ciudadano que sea político, precisamente, y más la envergadura de un expresidente, hay que ponerle seguridad. Uno le pone su seguridad normal para que no pase. Pero aquí, eso se acabó. Ya eso se acabó. Dile a tu fuente que tiene que ser más... Esa persecución, ya eso se acabó. Esto es en otro tiempo. Oye, esto es en otro tiempo. Aquí nadie se detuvo ni nadie está preso. Las declaraciones del director de la policía aquí en San Francisco de Macorís dice que eso es falso, que en ningún momento esa persona fue detenida. A nombre de don Andrés Barr, el lugar más acogedor que se prepara para recibir este próximo sábado 30 a Banda Real en una fiesta que no te la puedes perder. Celebraremos el primer aniversario de todo lo alto de don Andrés Barr con un gran fiestón. Sábado 30, Banda Real, los líderes. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en Llaves. Primer aniversario de don Andrés Barr con Banda Real este sábado. No te lo pierdas. La Contraloría cita al exalcalde de esta ciudad, Félix Rodríguez, y a la vicealcaldesa también para que rindan informe sobre el periodo 2016-2017, pero principalmente en el año 2016, donde se dice que hubo en la auditoría, no se refleja dónde fue invertido ese dinero. Caramba. Escuchemos el alcalde al momento del exalcalde. Adelante. Mira, ciertamente nosotros en el día de ayer fuimos citados por el señor alcalde Alex Díaz para conocer de una auditoría que le hizo la Cámara de Cuentas al año 2016. Pero resulta que ese año nosotros fuimos sustituidos el día 15 de abril. O sea, duramos de ese año tres meses y medio. A mí me sustituye la vicealcaldesa de ese entonces, que era la licenciada Josefina Camilo. Ya duró cuatro meses hasta el 16 de agosto de ese año. Y de ahí en adelante, entonces, hasta finalizar el año, estuvo el actual alcalde Alex Díaz. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a revisar esa auditoría, porque hay que hacer un reparo en diez días. La ley de la Cámara de Cuentas dice que en diez días usted tiene que hacer el reparo de las observaciones que han hecho los inspectores con relación a esa auditoría. Sin embargo, se dice que hay unos fondos que no han sido justificados justamente en esa transición y que no se pudo justificar entonces esa licitud de la auditoría. No, no, eso todavía no lo conocemos, porque tú sabes que a mí me sustituyeron el día 15 de abril. Yo tengo que ver ahora en esa transición qué hicieron, qué hizo la vicealcaldesa en función de alcalde, porque ella fue nombrada como alcalde por el Consejo de Reidores, porque yo fui suspendido, yo fui suspendido. ¿Con qué presupuesto quedó ahí entonces, cuando ella lo sustituyó? Bueno, ella quedó con un presupuesto de 62 millones y pico, casi 63 millones de pesos. La dejé yo en banco aquí. Hay que ver entonces la inversión de esos 63 millones de pesos que se hizo. Hubo una auditoría y no se justifica entonces dónde fueron invertidos esa alta cantidad. Vamos a esperar en lo adelante, le seguiremos dando seguimiento entonces, continuaremos con esa situación. A nombre del Centro Turístico Girasoles que es Tuscabaña, visítenos y disfrute de sus mejores momentos en el lugar más complejo, placentero, acogedor de toda la región. Confortables habitaciones que nos convierten en una verdadera ciudad de dioses. Aproveche nuestro especial express de dos horas por tan solo 280 pesos. Amanecida por 750 Centro Turístico Girasoles. Estamos ubicado en la carretera Honduras-Las Guaranas, con el teléfono 809-725-2512. Centro Turístico Girasoles, la verdadera ciudad de dioses. Con el especial express de dos horas por tan solo 280 pesos. Visítenos. Miren, señores, roban caja chica justamente de la gerencia financiera del ayuntamiento aquí en San Francisco de Macorís. Increíble. Otro robo dentro del ayuntamiento. Días atrás presentamos que se robaron una computadora de lo que fue ya en el área de conserjería, por allá de los regidores, sala capitular, y hoy nos enteramos de que se roban la caja chica de administración financiera. Vamos a ver qué nos dice la licenciada Daniela Flores, quien es la gerente financiera en el ayuntamiento de esta ciudad sobre ese robo. Adelante. No, mira, se ha perdido un dinero. ¿Qué cambia? No, o sea, el valor no es significativo, sino la forma, sino la forma que no es de costumbre. Y como esta es una institución pública y los fondos son públicos, pues nosotros debemos de darle frente a la situación. Y debo de decirte que eso está en fase de investigación. Tan pronto la investigación concluya, pues le estaremos llamando para informar. ¿Fue el fondo de la caja chica, entonces? Sí, fue el fondo de la caja chica. ¿Cómo se percatan ustedes de este robo? No, porque cuando la persona que tiene la custodia fue a hacer un desembolso y fue a buscar los fondos que se manejan en un sobre, el sobre no estaba. O sea, desconocemos cómo, qué pasó, por eso se está investigando. ¿Dónde se encontraba la caja ya? ¿En qué lugar? No, en la oficina mía. ¿Hubo alguna alteración de alguna puerta o algo? Bueno, hasta ahora no tenemos ninguna, ninguna forma de cómo fue ni nada. Cuando la investigación pase, que concluya y nos den la información, pues lo estaremos convocando para informar. Bueno, ahí están las declaraciones de Daniela Flores, encargada de la gerencia financiera en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís sobre el robo de la caja chica, de ese dinero. Oh Dios, otro escándalo más en ese cabildo. A nombre de Juicy Home Decor, que es venta de todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar, tenemos las tazas para compartir un té, un café u otras bebidas, ropas y accesorios de marcas originales para damas. Nuestros artículos son todos importados, exclusivos. Juicy Home Decor, visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo, en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Juicy Home Decor, donde tu estilo se define con la elegancia. ¿Qué nos dice Alberto Durán, quien es el encargado de la Policía Municipal de Poli San Francisco? Ellos llegaron por allá hoy, hacia este departamento en el Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís y dice que serán instaladas cámaras de vigilancia debido a los robos que están aconteciendo dentro del Ayuntamiento y en sus oficinas. Escuchemos a Alberto Durán, director de Poli San Francisco. Adelante. Ciertamente han estado ocurriendo algunos robos y hemos hecho la denuncia formal al departamento correspondiente a la Policía Nacional. Empezó un proceso de investigación, hay algunos empleados que serán suspendidos en las próximas horas y estaremos dando respuesta lo más breve posible a los medios de comunicación del hecho ocurrido. También estaremos instalando en todas las áreas de la alcaldía cámaras de seguridad para que cualquier situación que se dé quede captada como debe de ser. ¿No es el primer robo que ocurre? Días atrás ocurrió la sustracción de un alacto también en el área de la sala capitular. Ciertamente no es la primera vez que ocurre. Se han perdido algunos artículos también aquí en el patio de la alcaldía, por eso estaremos instalando cámaras de seguridad. Y ustedes saben que esta alcaldía que es del pueblo, que es de San Francisco de Macorís, está siendo visitada por muchos franco macorizanos a buscar servicio. Y no escapa que entre los buenos que vienen a buscar servicio también lleguen los malos y cometan cualquier hecho que pase de ser percibido. Y por eso estaremos incrementando la seguridad, tanto con el personal como con cámaras de seguridad en todas las áreas. Alberto Durán, así que instalarán en las próximas horas, comenzarán las instalaciones de las cámaras de vigilancia en el ayuntamiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, debido repito, a los robos, a la gran cantidad de robos que siguen aconteciendo dentro de ese palacio municipal. Vamos al WhatsApp inmediatamente, señor director, quienes están con nosotros, Juan Carlos desde Cenoví, nos dice, por aquí nos envía esta foto, nos dice, por aquí, la prima Esmeralda Nana Roque Merejo salió esta mañana para su trabajo en la Escuela de los Alcarrizos, sector donde también reside allá en Santo Domingo. Se encontraron su bulto cédula, pero ella no aparece. Dicen por aquí, para algún tipo de información con esta mujer, llamar al 829-388-1395. Esa mujer se encuentra desaparecida, gracias a Juan Carlos. El 1052 nos dice, buenos días, muchas bendiciones para usted y su familia, bendiciones igual. Margot nos envía una linda postal del jueves, gracias a Margot también. Luz Esther nos dice, Vladi, ¿cómo estás? El camión de la basura nunca más volvió a pasar por detrás de la iglesia sagrada familia frente a la villa olímpica. Oh Dios, el camión de la basura por allá. Nildia nos envía un video que más adelante estaremos observando. Ahí está. Continuamos entonces con Luis Geraldino desde las Guasumas. Nos dice, ¿y tú ya formaste tu red? Ahí está, al corte. Al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Organizaciones populares realizan en el día de hoy el colectivo de organizaciones populares realizó una marcha que desfiló por diversas calles de San Francisco de Macorís hasta llegar frente al ayuntamiento y a la gobernación para exigir diversas demandas que aún no se han cumplido, según ellos, en San Francisco de Macorís. Ahí está el momento en que se apostaron frente al cabildo y vamos a escuchar entonces declaraciones de algunos de los manifestantes. Adelante. Hace 11 meses y 26 días en que el colectivo de organizaciones sociales y populares arribó a unos acuerdos con las autoridades para dejar sin efecto la convocatoria a huelga que teníamos contemplada el 24 de abril del año pasado. De esos acuerdos relacionados al pliego de demanda que estábamos reclamando, solo tres se han estado cumpliendo y se iniciaron, como el hospital de especialidades, la avenida de Circunvalación y el circuito 24 horas eléctrico. Esta manifestación es a una advertencia al gobierno dominicano y al ayuntamiento municipal de que este pueblo ya está dispuesto a lanzarse a la calle ante los incumplimientos de las promesas que ha hecho el gobierno de Danilo Molina y el ayuntamiento municipal en mano de Álex Díaz. Nosotros hemos partido desde la avenida Libertad con Duarte y hemos recorrido un sinnúmero de calle de la parte alta, luego atravesamos lo que fue la Bienvenido Fuerte Duarte, luego vinimos acá por la calle 27 de Febrero y vamos a entregar un documento acá en el ayuntamiento municipal, pero miren bien, el ayuntamiento tenía la puerta cerrada, lo que significa que no es un incumbente que le resuelve al pueblo, porque un incumbente que le resuelve al pueblo nunca cierra las puertas. Ahora nosotros vamos a entregar otro documento de aquí, vamos a entregarlo uno en la gobernación y allá ya no están recibiendo. De manera que no nos han dejado otra alternativa que no sea la lucha cívica y la movilización en el seno del pueblo para reclamar de este gobierno abusador, inhumano, las necesidades y las reivindicaciones del pueblo. Esta lucha va con fuerza y unidad. Bueno, ahí están las declaraciones sobre algunos de los manifestantes en el día de hoy que se apostaron, repito, próximo al ayuntamiento municipal y a la gobernación, el colectivo de organizaciones populares. A nombre de Don Andrés Bar, el lugar más acogedor que se prepara para este sábado 30 recibir a Banda Real los líderes del género en una fiesta que no te la puedes perder. Don Andrés Bar, Don Andrés, sábado 30, este sábado 30 de marzo a bailar con Banda Real. No te lo pierdas en llaves este fin de semana. Qué bien. Miren, señores, apresan haitiano acusado de violar una menor aquí en San Francisco de Macorís. Loisón Josep es acusado de abusar de una menor, de violarla. Oh, Dios. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de este haitiano al momento de que era trasladado al cuartel. Adelante. ¿Quién? ¿Y por qué te puso la tienda? Sí, la niña, la niña. Pero mentira. ¿Tú la conoces, la niña? ¿Tú la conocías? ¿Tú la conocías? La niña vive conmigo, vive casi durante un año. ¿Y entonces qué relación tú tenías con ella, con la niña? Pero yo entiendo con ella, pero la mamá de ahí es una mujer mía, ¿me entiendes? Cuando yo casate con la mamá de ahí, tiene ocho meses. Ahora la niña tiene dos años. ¿Dos años tiene la niña? Sí, ahora. Yo no lo hace una cosa más con ella. Pero la mamá de ahí que ya mandó a Haití, dice que está mala. La papá dice que para qué yo lo mando para Haití. Yo le di lo cuarto a la mamá de ahí para que lo mandó para Haití. Después de eso, entonces yo le di, entonces la casa mía está cumplido. Yo no voy a pagar la casa más porque tú vas para Haití. Por eso yo me quita mi ropa. Bueno, bueno. Bueno, ahí está el haitiano quien dice que es inocente de las acusaciones en su contra sobre el abuso cometido contra esa menor de edad. La justicia entonces lo determinará en adelante si en realidad hubo violación o si en realidad ese haitiano, mejor dicho, es responsable de ese hecho. Miren, apresan un presunto ladrón de cacao y de otros frutos ya en una finca. Se trata de Omar Eustate Sosa, quien es acusado de robar tres quintales de cacao y otros frutos en una finca. Vamos a ver al momento en que este muchacho era conducido en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís. ¿Qué nos dice él sobre las acusaciones en su contra? Adelante. ¿Crees mí? ¿De cacao? No. Era cacao hasta frío. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque fui yo que lo busqué y fui yo que lo tomé con un tío mío. ¿Pero tú trabajabas ahí en esa finca? Claro, que la finca de tío mío, de Chepe Miguel. ¿Pero cómo crees que se lo robaste entonces? Es que me está acusando porque parece que no quiero que yo vaya para allá, es por eso. ¿Y tú tienes problemas con él? Desde siempre él la cogió conmigo y se oye y me pone cariño y te deja, ya que hasta me golpean, ve que me di en punto ahí. ¿Tú no estás viendo que te va a estar punto ahí? ¿Tú te has penetrado a esa misma finca? Me embute, eso es él, pachacándome más vaina. ¿Cuál es tu nombre? Toma Euta Te Sosa. ¿De dónde tú eres? De Cristo Rey. Te Sosa, el momento de responder ante las interrogantes por ese robo que lo acusan a él, él dice que no, que nada tiene que ver con eso, que él es inocente. Miren, señores, al WhatsApp inmediatamente para ponernos en contacto con la gente que a esta hora del día nos reporta su sintonía. Inmediatamente comenzamos con el terminal 3560, nos envía la foto de ese hermoso. Ahí está, bendiciones para él. Bien, hay otra que está, la que está encima del señor director, ahí está, la que está arriba. Buenas tardes, para que me felicite a mis dos hijos, son dos que están de fiesta de cumpleaños, Rosani y Alfrandi. Para ambos, bendiciones. Para la jovencita también. El 0613 nos dice por aquí, Vladi, quiero que venga a la calle con seis del madrigal, no se puede pasar, ya que este badén es, bueno, dice que ese del madrigal que nos está llamando para hacernos esa denuncia. Continuamos entonces con Doris, nos dice por aquí felicitar a David, cumpleaños hoy, sus siete primaveras, siete años cumple David, Dios le bendiga y detrás de él nuestro escudo patrio de parte de Doris. Muy bien, Elsa desde las Guaranas nos dice, buenos días, Vladi, bendiciones para ti y tu familia, de parte de Elsa. Desde la Reforma nos escriben por aquí, bueno, nos dice nada, 2654 nos envía una postal, muchas bendiciones para ti y los tuyos, dice que el señor te acompañe, Rosmelín Rodríguez nos envía otra linda postal, gracias. Ramón nos dice, hola Vladi de camino al tanque de Vistal Valle, hay una casa de dos plantas abandonadas donde es una cabaña de noche y una discoteca también, que hacen todo tipo de cosas de noche, donde se esconden delincuentes para atracar la policía que le caiga de sorpresa, dice Ramón. El 5941 nos envía por aquí esta fotografía también, nos dice, buen día Vladi, felicítame a mis dos hijos que cumplen años, Rosagni y Alfrendi, bendiciones de parte del 5941, así que bien para esas criaturas. A ustedes las gracias por haber estado con nosotros, si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes, somos y seguiremos siendo la fuerza más informativa, sobre todo.